Música Esto está que arde cabrones Cuestiones como el lenguaje Manos al aire Ellos no están en el drag El punto trafica en el micro Esto es fuego Preparados para el volcán Esto es magma Suelta magma Suelta magma Tu pilas Y la dadas is back Llegan los cabrones que te parten el MAC ¿Que el rap se muere? What the fuck? Mi mierda lo revive como al prota de Crank ¿Dónde vas poniendo esa mala cara? No tengo rival si mi boca dispara Esta mierda es cara Es pura Vaga Snifa, inspira, resopla, traga Ay Si yo te contara Quieren competir y no alcanza mi peso cara Yo gané el impávido Le pillé más rápido Alonso contra Hamilton Te fundo con mi látigo Nena soy simpático Te quise buscar Pero estábamos perdidos Como Children of Babylon Hagamos lo práctico Y tiremos de pizarra Llama a los bomberos Que esta farra Se llama soltar magma Tú quieres magma Yo escupo magma Pilla mi magma Todos quieren magma Buscáis más, más Mira con el magma Quema la casa Y todo el mundo salta Hey Tengo la lengua Como después de un kebab Picante Otras están Como del revés No tengo plan A No tengo plan B Solo tengo tequila Sal Y sed Mi boca es un volcán de letras Que quiere volcar todo en un volcán de tetas Hey No es queta El truco es mi receta Macetas, poños, saliva y petacetas Oh Prueba y si te gusta ven salta La fiesta de la espuma la derrito con magma Como en Mad Max Entran dos y sale uno Aquí entramos todos o la puta pa' ninguno Ves El humo como ves Que subo cuento tres Mi turno llega pues Todo empieza a arder Y bien si DJ Rune suelta alarma Todos empapados con la alarma Cuando suelten más Tú quieres magma Yo escupo magma Pillami magma Todos quieren magma Buscáis más más Mira con el magma Quema la casa Y todo el mundo salta Que pasada Es buena Lo hace de puta madre